Bien amigos, bienvenidos nuevamente a un video Estuve analizando ayer y de hecho los jóvenes, la chaviza ya no dice de volón ping pong Lo dice personas más grandes, entonces me había equivocado, no son de jóvenes En fin, el día de hoy les traigo dos complementos de sistema bastante buenos Que me han pedido mucho, me han dicho no te olvides de esto que también creo que es importante Entonces bueno, ¿qué es? Lo primero es el paquete de instalación de la versión en Haxen La versión global es la 1.9.8 Entonces bueno, se les voy a dejar en la descripción para que se le instalen Es este que están viendo aquí, es este paquete de instalación como pueden ver Es diferente, pero no a todos les va a funcionar y les va a dar la misma interfaz Como pueden ver es la misma versión, ya la tengo instalada Y también salió recientemente una actualización de lo que es el Poco Launcher Para los que tengan un dispositivo Poco, esta es una nueva versión para su teléfono Ya saben que los Poco solo funcionan con este launcher, no se le puede instalar el launcher de MIBI No sé por qué, se supone que es muy similar Entonces bueno, como pueden ver aquí está el Poco Launcher, también te los voy a dejar en la descripción Para los que tengan este launcher, a mí pueden ver que no se me puede instalar, no sé por qué Bueno, que es una beta launcher, entonces se lo instalaría solo a los que tengan dispositivos Poco Y pues nada, nada más les quería traer esos complementos que a veces también me dicen que no me olvide de ello Y pues ahí se los dejo, se los dejo en la descripción, ya se la saben Un enlace directo con acortador Igual el canal de Telegram por si los que gusten unirse, ahí está en la descripción Es todo y nos vemos mañana en un nuevo video, espero estar mejor, así Así que nada, adiós, nos vemos muy bien, adiós